¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, hoy miércoles de edición limitada en el Ecotastic Car, noche de lluvia, tormenta, un poquito en un lado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Esperemos que se encuentren bien y el día de hoy tenemos a lo que es nuestro invitado especial, el amigo Guillén. Ay, más abajo yo estoy en la no. Hola, buenas noches, soy tu amigo de Memelas. Bueno, miren, la sección que vamos a tratar de hacer esta vez, aquí con mi amigo Arturo, va a ser referente todo a cultura de los años 80, ya que nosotros, la mayoría nacimos o nos criamos en esta década, que considero yo que es la década más importante del siglo pasado porque fue una década decisiva en cuestión de cine, de arte, de música y de muchísimas cosas que han influenciado los últimos 30 años, literalmente, absolutamente a todas las industrias, incluso las industrias de software, la distribución de videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a tratar de tomar y ahondar en muchos temas referentes a la mejor década del siglo XX. En esta ocasión vamos a tratar sobre las mejores 10 canciones de rock en español. Y para la próxima semana vamos a tratar nuestro tema. Actual. Bueno, entonces iniciamos, esto es el ExoStatic Card, bienvenidos. Bienvenido. Iniciamos con este número top 10 de las mejores canciones del rock en español. Es una gama variable. O sea, vamos a mencionar directamente las mejores canciones, las que marcaron mucha pauta y sobre todo las que mejores sonaron a través de esta época. Iniciamos con el número 10, es Hombres que, Devuélveme a mi chica. Canción escrita por el grandísimo David Zuma, sobre todo que fue una de las canciones que más llamó muchísimo la atención. Y bueno, fueron las canciones que estaban totalmente limitadas por el supremo amor, ¿no? Devuélveme a mi chica. Esta posición del número 10 la tienen los hombres que con esta canción, que a todo el mundo nos agradó, nos llamó muchísimo la atención y aprendimos a rockear un poquito con polvos pica pica. Continuamos. Para mí la número 9 sería Lobo Hombre en París, una canción muy llamativa porque en esa época surgió o más bien se retomó todo lo que era el cine de terror. Y fue una canción es como que muy emblemática en ese sentido, ya que trataba el tema de los Hombres Lobos. Es una canción hecha por el Grupo La Unión de España, es muy buena, escúchenla, se la recomiendo mucho. Los 10 mejores rock and rolleros de los 80 y sobre todo este número 8 se los damos a a la negra más tardosa, a esa negra linda, a la negra que todo tiene, que nada le falta. Caipanes, la negra Tomasa. Canción que fue una estupenda rola para su época, movió en muchísimos bares, en muchísimos bares. Bueno, en ese entonces no había pensado en tiempo, pero movió sobre todo a lo que era los cumbieros, la rocumbia, que vio muchísima gente que iba a tener la oportunidad de entrar a una fiesta y sabían que los 15 años y la ingeniería iba a bailar la negra Tomasa. Esa fue una rola emblemática para su época, le dio sobre todo paso a Caipanes de poder mostrar no solamente un gran repertorio como afuera, debajo de su piel, inclusive también canciones que nos marcaron sobre detrás de los perros, en jaguares, pero bueno, esto ya es un tema un poquito más adelante, después hablaremos de lo que son jaguares, pero mientras tanto este número 8 se lo queda a Caipanes con la negra Tomasa. Número 7. Kenny y los eléctricos. Una canción muy pegajosa, muy movidita y bueno, Kenny, una señora guapa, sexy, carismática y sobre todo muy talentosa, oriunda de aquí de nuestra ciudad de Guadalajara y con ella curiosamente muchos, muchos artistas a nivel nacional iniciaron su carrera con ella. Alejandra Guzmán fue su corista y Alex Quintex fue su tecladista, aunque lo nieguen, incluso en varios videos de ella salen ellos, para que ahí si les cuentan que no es cierto. Creo que en el de No Ullas de mi sale, sale el tinte, si no me equivoco, lo voy a investigar bien. Creo yo que es una canción muy, muy emblemática en los años ochentas y está muy padre, está muy pegajosa, también fue un hitazo en esa época porque no estábamos acostumbrados, o en esa época no se estábamos acostumbrados, que una mujer, sobre todo de una ciudad tan pequeña se puede decir, como Guadalajara, que es parte de la provincia, destacara tanto, sobre todo por su carisma, sobre todo porque en el escenario hacía lo que se le pegaba la gana, literalmente era como la Cyndi Lauper Tapatía. ¿Por qué es la mamá de los rockeros? Exactamente, es la mamá de los rockeros, a nivel de, este, natural, y la verdad es que sí, ha hecho mucha escuela aquí. Número 7, que ni los eléctricos no oyen el mismo. Y en el número 6, en el número 6 de estas top 10 de los mejores rock and rolleros, tenemos a lo que es Alaska y Dinarama, con la canción de A Quién Le Importa. Alaska es uno de los excelentes artistas que vienen a revolucionar el concepto, sobre todo porque aquí en México, porque no estamos acostumbrados a ver a un cantante o a una cantante, bien, con un aspecto más europeo, más largueto, sobre todo con sinónimos de emo y sobre todo con excelentes rolas que vienen a trascender, no solamente de A Quién Le Importa, sino también en la puerta de Alcadá, y tiene una extensa variedad de canciones que siempre marcaron, dejaron un tello, un margen dentro de los ochentas. Este número 6 se los debo a lo que es Alaska y Dinarama, la canción es A Quién Le Importa. Número 5, bueno ya no, no es chiste pues, pero... Número 5, Mecano con la canción de Cruz de Navajas, una canción que trae una historia muy profunda, que toca el tema de la infidelidad, una canción que marcó a muchísimas personas, en cuestión de que pegaba, o sea, te llegaba hasta las fibras más sensibles del corazón, porque es un tema delicado y son cosas que en aquella época eran difíciles de tratar, sobre todo en una canción dedicada o orientada hacia los jóvenes. Por eso, por eso llamó la atención esa rola. Aparte de que, bueno, Mecano no es esencialmente rock, es rock pop, pero fue un grupo emblemático de la época de los ochentas, que venía de España, y sobre todo, que la voz de Ana Torroja era dulce, era fresca, era muy original, era muy llamativa, y era algo inusual, porque no se parecía a nada de lo que estábamos acostumbrados en cuestión de voces femeninas. Normalmente estábamos acostumbrados a voces más gruesas, más masculinas, más roncas, por así decirlo, y llega Ana Torroja con su voz así muy dulcecita, muy sensual, se podría decir, a imponer su estilo, a pesar de que sí es al cantar, y lo hace muy bien. Para mí, se merece en el número 5, la verdad, es una canción muy buena, entre muchísimas canciones buenas que tiene Mecano, esa se la recomiendo mucho. Número 5, Mecano Cruz de Navaja. En el número 4, número 4 tenemos a lo que son los Enanitos Verdes, excelente banda de Argentina, que viene aquí, sobre todo a México, a Opa, acá, y sobre todo a darle unos cuantos guitarrados con la rola de guitarras blancas, rola que también perdió demasiado en su época, además de que esta banda de Enanitos Verdes movió demasiadas matas y sobre todo dio grandes oportunidades para que otras bandas aquí en México se pudieran levantar, sobre todo en este tipo y el carisma que ellos directamente manifestaban. Hay que recordar que esta banda viene a darle también un pause y sobre todo un principio a una gama de rocanroleros que aquí mismo en México estaban directamente con la posibilidad de poder mencionarte como ellos lo expresaban a través de sus canciones, tenemos lo que son los Verdes, los de Orden de Maná, así como también bandas como La Lupita o La Castañeda, que fueron también un rock más pesado, pero derivan a través de estos argentinos que nos vienen a dar la facilidad de mencionar guitarras blancas número 4 en esta de lo que son los mejores 10 músicos de canroleros del México. Es el señor Charly García, salido del grupo Sui Generis, pero que tuvo una carrera como solista muchísimo más importante. Esta canción no necesariamente es de los años 80's, la canción se llama Una canción para mi muerte, es un rononononon. Más que una canción es un poema dedicado a la muerte, como dándole una bienvenida a algo que sabes que tiene que pasar. El señor es un hombre muy talentoso que a pesar de que tiene como que aires de locura, misterio, es un personaje muy peculiar, muy curioso, pero tiene muchísimo carisma, muchísimo talento y tiene un repertorio de canciones exageradamente bueno, se lo recomiendo mucho, sobre todo esta canción, Una canción para mi muerte, escuchenla, vale mucho la pena, escuchen bien la letra, pónganle a mucha atención para que se den cuenta la clase de poesía que hacía Charly García, porque actualmente ya está retirado, pero el señor sigue vigente, todavía sigue por ahí vivito y coleando, me imagino que en Argentina. Número 3, Charly García, Una canción para mi muerte. En el número 2, en el número 2 voy a hablarles acerca de un gran maestro músico, rock and rolero, me tocó la suerte de verlo aquí, en el carro de Guadalajara, Jalisco, cuando en su entonces te estaba existiendo acerca de lo que es Vallarta, el Ope de Vega, el grandísimo Miguel Mateo. Miguel Mateo, no tengo una rola así exclusiva, pero te puedo decir que a todo sentimiento, llámame si me necesitas, ni 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 ni, que vas a hacer cuando seas grande. O sea, son rolas que simplemente grabaron y dejaron huella para esta persona, que es el padre de los meros, meros moles, ahora sí, prepárate, moza, que este cochino que te va a dar el mero chido. Entonces, este gran número 2, te lo damos a una grandísima imagen del rock and roll Miguel Mateo, con su recordura musical. Este es el número 2, y vámonos ya al número 1. Bien, pues ahora sigue el número 1, el número 1, y se lo va a llevar una de las mejores bandas de rock en español. Creo que esta banda fue la que dio la oportunidad y paso a que muchísimas bandas destacaran a través de esta. Gustavo Cerati nos menciona nada personal con Soda Stereo, este es el número 1. Explícanos, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, como dato curioso, cuando salió Sony Walkman, el de Catecito, en los años 60 precisamente, cuando hicieron la campaña publicitaria en español, dedicada a todo lo que era América Latina y España, utilizaron la canción de nada personal para proporcionar precisamente su producto, y eso disparó exageradísimamente las ventas de los discos, tanto de Soda Stereo como del producto de Sony, que era precisamente el Walkman. Fue algo curioso, pero como que eso impuso muchísimo más la carrera de Soda Stereo, que ya siendo una banda importante en Argentina, desde ahí empezó a darse a conocer muchísimo como más a nivel internacional. Incluso en países que no estaban acostumbrados a oír rock en español, llegaron a conocer las canciones de Soda Stereo gracias a los anuncios de Sony Walkman. Es una banda muy importante, tal vez sea un poco representativo que en el número uno, o ocho, o nueve, hayamos mencionado otra canción de ellos, pero la verdad es que sí, fue un parte agua, sensuación musical, y en cuestión de calidad, no tanto, bueno, no solamente en sus letras, sino también en el tipo de los instrumentos. Porque ellos como músicos también eran excelentes, excelentes. Por eso les seguimos recomendando como número uno, Soda Stereo, nada personal. Esto fue el número uno de lo que es el top ten de las mejores canciones de rock en español, las mejores bandas rock and roller. Espero que te haya gustado nuestro video, de igual forma, te estamos invitando a que nos sintonices los días lunes a través del Geek Vintage, por supuesto, canal que tenemos preparado con toda la pandilla. Los miércoles son ediciones especiales en las que estamos platicando y remontando un poquito más cerca de la cultura de los ochentas, tanto lo que es música, cómic, así como también animaciones o películas que vamos a estar platicando poco a poco. El día de hoy, por supuesto, les dimos la oportunidad y homenaje a lo que es esta sección de las diez mejores canciones de rock en español. Mi nombre es Arturo Rivas, estuve con ustedes, ya sabes, regálanos un pequeño like, además de tus comentarios a través de la página, sabes dónde podrán encontrarnos. Y estuvo también con nosotros el grandísimo a nuestro amigo Memelo, Guillermo Ava Dolarius, y recomendándoles, bueno, la próxima semana vamos a tratar el tema de los Casafantasmas en el Big Club, y vamos a tratar el tema de los juguetes de Playmobil, que son los dos más básicos, pero curiosamente, muchísimos de nosotros en este año todavía tenemos juguetes de nuestra infancia intactos, casi, como si los hubiéramos sacado la semana pasada del empaque. Son juguetes que eran muy duraderos, muy bonitos, muy originales, y lo que no tienen los juguetes actuales, que te daban espacio para que utilizaras la imaginación, eso es lo que tenía de especial la marca Playmobil, y actualmente todavía se sigue distribuyendo. Así es que, los esperamos la próxima semana, el lunes, en el G Club, con el tema de los Casafantasmas, y el miércoles con el tema de la marca Playmobil, y las diferentes colecciones que han venido manejando a lo largo de la historia. Por lo pronto es todo, muchas gracias, buenas noches, y nos vemos aquí el lunes y el miércoles de la próxima semana. Gracias. Este fue el Ecotastic Car, muchísimas gracias, que pasen buenas noches. Buenas noches, gracias, 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 gracias. Gracias. Gracias.